¿Fabían Cortés? Macarina Montalva. Quiero besarte una y mil veces más. Eres tan bella como la luna llena. Cuando te miro es como ver las estrellas. Listo, lo voy a. W2 en 10. Porque tú eres la luz de mi camino. Por ti aprendí a vivir enamorado. Solo déjame estar a tu lado. Y caminar por siempre de la mano. Seré tu abrigo cuando acabe el verano. Porque aprendí a vivir enamorado. Solo déjame estar a tu lado. Y caminar por siempre de la mano. Seré tu abrigo. Me siento mal hace más de dos semanas. Tengo una garrapera acá. Y ayer he estado con fiebre. No sé qué me puede recomendar. Doctora. Mi razón, mi motivo de vivir. Melodía perfecta. No necesito nada. Oye, huambrillo mal creado. Por tu culpa, ya me hice la picha otra vez. Pero menos mal, tengo mi pañal súper absorbente. Mejor me distraigo en algo en vez de andar pensando en esos cobradores. A ver, acá tengo mi ligretito. Félix. ¿Estás haciendo sentadillas? Ay, qué fue. No, 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 no. Para nada. ¿Por qué? Ah, tú no eras así. Cuéntanos tu secreto, Félix. ¿Secreto? ¿De qué están hablando? No entiendo. Lo que pasa es que te veo bien despachadito. Uy, madre, malcriada, eres de... Ay, la Zulimar se ganó. ¿Qué está pasando aquí? Zulimarcita, este par de mujeres me está acosando ya vuelta. ¿Qué cosa? No, nada. Estaba admirando sus formas. Ay, ¿por qué no vas a mirar a tu abuela, más bien? Ay, ya, ni que fuera para tanto. Ay, que me van de aquí. Se pasa. Sí, va, se pasa. Ay, se pasan estas. Gracias, Zulim. Gracias. Descaradas africas. Sinvergüenzas. No sabes, oye, me estaban mirando totito. Me estaban desnudando con la mirada ya vuelta. Pero ahora que te veo bien, te ha crecido, mi amor. ¿Ah? ¿Qué es esto? No, nada. ¿Qué es esto? Nada. Es mi pañalcito. Ahora vas a probar la masa borra morada de Charito. Te va a encantar. Gracias, señor. Es una ternura. Sí, bien, linda. Qué bonita tu tropeta. Pero, ah. ¿Y a ti te gusta la masa morrita? Sí, tía Charo. Mi tía Charo no es tu tía. Criatura divina, claro que sí. No es su tía sanguínea, pero es su tía de cariño. Así es, al igual que tú y yo, Junior. ¿O sea que Junior y yo somos primos? No. ¿Qué le pasa al Juniorcito? En este momento yo voy a hablar con él. Acá la va a ser paciente. Vamos para el cuarto. No te preocupes. Él está así porque está acostumbrado a tener toda la atención en esta casa. Pero luego te vas a dar cuenta que es un buen niño. Hay que tenerle un poquito de paciencia. Claro, es el único niño de la familia. Por eso a veces se pone un poco... ...increído. Bueno, voy a servir la mesa morrita. ¿Estás segura que quieres, verdad? Sí, tía. Mi amor, vengo ya. Vas a ver. Te va a encantar. Criatura divina. ¿Qué pasa con Clarita? Nada. ¿No quieres que sea tu prima? No es de mi familia. A ver, amor. La familia también pueden ser los amigos. Mira, Pepe, que es amigo de Tito. Y Tito es de nuestra familia. Tito es de mi tío. Por supuesto que es tu tío. Y no necesita tener tu apellido para hacerlo. ¿Entiendes? Yes, mom. Entonces, ¿vas a aceptar que Clarita sea tu prima? Ay, mi amor, ven aquí. Ay, qué cosita, mi extensión. Estoy tan orgullosa de ti. ¿Eso significa que también me perdones por haber metido a esa niña en la casa Maldini? Mom, tengo que contarte algo. Soy todo oídos. ¿Ah? Zulimarcita, es que hablar de esto es mucho mechante, Abelta. Pues lo siento mucho, pero yo necesito saber por qué mi novio está usando un pañal. No, les puedo contar lo de los cobradores. ¿Lo haces para que se te vea más voluctuoso o porque en serio lo necesitas? No, no, sí, en serio lo necesito. Y te voy a decir por qué. Lo necesito porque... sufro de incontinencia urinaria. ¿Qué? ¿Y desde hace cuántos días tienes eso? No sé, de pronto apareció. Ay, mi amor, entonces hay que ver a un médico. Porque eso puede ser el síntoma de algo grave. No, no creo, tampoco, tampoco, Zulimarcita. Yo no me voy a quedar tranquila hasta que te vea un médico. ¿Conoces alguno? No. Bueno, conozco al amigo de la Yulis, al doctor Cortés. ¿Verdad? Voy a escribirle a la Yulis de una vez para pedirle el número. Porque necesito que te vea hoy mismo. No, pero... Sí, sí. Pero qué pérdida de tiempo, hijo. Esto es lo tuyo. Fotografía es lo que has tenido que estudiar. ¿Lo dices en serio, pa? Por supuesto. ¿Tú crees que tendría a los González colgados en mis paredes si no lo creyera? Gracias. De verdad, significa mucho. Pa, quiero estudiar fotografía. Hijito, yo invertí en ti dos años y me estafaste. En este momento no estoy en condiciones de pagarle una carrera a nadie. Entiendo. Pero te está yendo bien en el trabajo, te han contratado como fotógrafo profesional. Pronto podrás pagarte la carrera que tú quieras. Bueno, igual es un trabajo freelance. No es muy estable que digamos. Bueno, tú tenías un trabajo fijo en el Francesca, pero lo dejaste. Bueno, no era feliz. Bueno, pero no te quejes. Entonces... Hijo, ¿por qué no hablas con Francesca y le pides que mueva sus influencias para que te consiga una mejor chamba? ¿Quieres que la utilice como tú la utilizaste? No me faltes al respeto. Papá, pero es que es el colmo. O sea, tú, por colgarte de la influencia y de la plata de Francesca, arruinaste tu vida. No, no, fue Claudia Llanos. Esa maldita arruinó mi vida. Papá, te casaste por interés. Bueno, al comienzo sí, pero después me enamoré, aunque nadie me crea. Y ahora no puedo vivir sin ella, solo quiero estar al lado de Francesca. Francesca no te va a perdonar. Bueno, pues yo no me voy a rendir. Haré todo para reconquistarla. Suerte con eso. Cris. ¿No me darías una manito con Francesca para ayudarme a volver con ella? Mira que te compré todas tus fotografías. Mira que pagué 15 mil dólares por los microbuseros. ¿Y desde cuándo sientes esa molestia? Molestia no, doctor. Lo que yo siento es miedo y a vuelta. ¿Miedo de qué? ¿Miedo de qué? Miedo de nada. Ah, yo dije miedo. No, no quise decir eso, perdón. No sé dónde tengo la cabeza. Concéntrese, por favor. Y responda a mi pregunta. ¿Desde cuándo estás sufriendo esta incontinencia urinaria? Bueno, a esta incontinencia la estoy sufriendo más o menos a ver este... Tres días, tres días. ¿Tres días? Sí. ¿Y por qué no me habías dicho nada? Pero, Zulis, Marcita, son cosas privadas. Por favor, comprende. Disculpe, ¿y tiene algún otro síntoma? Tal vez escosor genital, ardor al orinar, fiebre. No, no, no. No te ates. Doctor, ¿eso es grave? No, es muy sencillo. Vamos a indicarle un examen, un neurocultivo que es más completo y también un examen de próstata. ¿Cómo es eso? Es muy sencillo. Le vamos a entregar un frasco donde nos va a dejar su muestra de orina y para el examen de próstata se retira el pantalón, el calzoncillo y se recuesta boca abajo en la camilla. ¿Boca abajo? ¿Dijo boca abajo, Zulis, Marcita? Sí. Mi amor, haz lo que dice el doctor. Yo te espero afuera, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No te vas. Te voy bien. ¿Qué fue, hermano? Tomaste en plaza. ¡Ah, qué cosa! Sí. ¿Qué fue? ¿Qué te admiro, joder? ¿Qué es él? ¿Ah, sí? ¿Y por qué, pues? ¿Son de qué? Es que ayudas a Paty con Clarita. Y eso no lo hace cualquiera. Sí, mano. Son cosas que pasan, ¿no? Cosas que llegan a tu vida y uno tiene que asumir nomás, pues, ¿no? Al principio yo pensaba que era su chibola, pero eso sí, me hubiera molestado si me lo hubiera ocultado, pues, ¿no? Pero resulta que no era. Sí. Y eso me conmovió más, ¿no? Me conmovió más. Joder, él tiene que reconocerlo. O sea, que Paty es una gran mujer. Sí, es un mujerón. Y me quiere. Y eso me hace sentir como Iron Mape. ¿Sabes que a mí me pasa lo mismo con mi Teresita, no? Es una mujer hermosa. Emprendedora, chambeadora, saca adelante a su hijo. Hace su diseño para la ropa de los perritos. Ay, se ha fijado en mí. Me hace sentir como... Pantera Negra. ¡Guacanda! ¡Guacanda! ¿Qué bonito es el amor, no? El amor del bueno. Sí. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me viene la inspiración, ¿ah? ¿Qué pasó? El amor bonito. Ay, qué bueno es el amor. El amor del bueno. Ay, qué rico, rico, rico. El amor bonito. Ay, qué bueno, bueno, bueno. El amor del bueno. Ay, qué rico, rico, rico. El amor bonito. Ay, qué bueno, bueno, bueno. El amor del bueno. Ay, qué rico, rico, rico. El amor bonito. Ay, qué bueno, bueno, bueno. Pau, 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 pau. Ay, qué rico, rico, rico. Pau, 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 pau. Ay, qué bueno, bueno, bueno. ¡Vamos! ¡Ay, qué rico es el amor! ¡El amor bonito! ¡Ay, qué rico es el amor! ¡El amor es bueno! ¡Ay, qué rico es el amor! ¡El amor de bueno! ¡Ay, qué rico es el amor! ¡El amor de bueno! ¡Ay, qué rico es el amor! ¡Pero qué humillación! ¡Ay, Félix, no seas exagerado! Zulimarcita, tú muy bien sabías de qué se trataba ese examen, ya vuelta. Por eso me dejaste solo ahí con el doctor Cortés, que para nada hizo honor a su apellido. Pero se descartó lo peor y eso es lo importante, mi amor. Y todo por gusto, caral. Zulimarcita, tengo que decirte algo. ¿Qué pasó? Nada, pensé que esa moto te iba a atropechar. Pero si estamos por la vereda... Sí, pero son unos salvajes, no se sabe qué puede pasar. Ay, mi amor, yo creo que estás un poquitico nervioso, chico. ¡Qué fuerte, ah! Casi, casi le creo que está templado de la tía. Sí, compadre. Uno no se humilla así por alguien que no ama. Claro, como tú con Rafaela. Y Liliana, tú, ¿no? Ah, yo sí, yo también lo dudaba. Pero hemos tenido largas conversaciones y he llegado a creerle, ¿ah? Pobre hombre. A mí también me da pena. Tiene un pañuelo de Francesca debajo de su almohada. Me lo mostró. Dice que tiene su olor, por eso se duerme oliéndolo. Tiene un pañuelo de Francesca debajo de su almohada. ¡Suscríbete al canal!